Ori nos robó el corazón desde que en 2015 acompañamos a su adorable protagonista, un espíritu del bosque, en su primera aventura. No pudimos imaginar un mejor debut para el equipo austríaco de Moon Studios que Ori and the Blind Forest, juego que además de cautivarnos con su presentación artística, nos conquistó con mecánicas de juego que mucho aportaron a un género sumamente popular entre los títulos independientes, los Metroidvania. Aquí estamos, cinco años después, frente a una secuela que, repitiendo la alianza con Xbox Game Studios, llega en exclusiva a las consolas de Microsoft y a PC. ¿Está Ori and the Will of the Wisps a la altura de su predecesor? ¿Vale la pena? Aquí te lo decimos. Ori and the Will of the Wisps sigue la historia del espíritu del bosque donde la dejó su antecesor. No adelantaremos muchos detalles, pero podemos decirte que Ori y Ku, personaje directamente relacionado con los eventos del juego anterior, emprenden lo que parece un pacífico viaje a través de una nueva región conocida como Newwen. Desafortunadamente, una tormenta los separa y comienza una nueva aventura en la que Ori encontrará todo tipo de amenazas, mientras descubre los misterios y peligros que amenazan a esta nueva tierra. Para Ori, las cosas son un poco diferentes ahora porque ya no viaja al lado de Zane, la luz del árbol guardián que le permitía ejecutar un ataque en forma de destellos teledirigidos. En esta ocasión, Ori, despojado de sus habilidades, tendrá que desarrollar poco a poco sus poderes, tal y como lo hizo en el primer juego, y los ataques cuerpo a cuerpo serán la primera gran diferencia en la manera de jugar. Tu viaje te llevará a redescubrir deleitantes habilidades de la primera entrega de la serie, pero también aprender nuevos poderes que llevan la acción 2D a un nuevo nivel, sin comprometer la esencia de la experiencia. Con la llegada de una secuela, siempre resulta complicado encontrar el equilibrio perfecto entre aquello que se va a agregar y lo que se va a conservar de la obra original. En este caso, Moon Studios logra entregarnos un juego que se percibe fiel a los fundamentos de su predecesor, pero también con una marcada evolución que transforma el juego para bien, desde los primeros minutos. Fiel a la fórmula metroidvania del primer título, el crecimiento de Ori depende de la adquisición gradual de mejoras, sobre todo para su sistema de desplazamiento, mismas que le permiten llegar cada vez más lejos en los misteriosos parajes de Newen. Dicho eso, permanece como un juego en el que la exploración constituye la base del progreso, mientras que las barreras naturales en el diseño de niveles indican claramente cuando resulta imposible continuar por un camino específico y es necesario buscar la respuesta en otro camino. En el juego anterior, a la par de la progresión de la que dependía la exploración, había un árbol de habilidades que permitía fortalecer a Ori para que tuviera mejores posibilidades de supervivencia. Will of the Wisps acierta rotundamente al cambiar la linealidad de aquellas ramas del primer juego por una parrilla de fragmentos espirituales que representan mejoras concretas para Ori y que pueden equiparse en ranuras que irás desbloqueando. También se cambió el mecanismo de progresión lineal por un elaborado sistema de administración en el que nada está escrito sobre piedra y al que puedes ingresar cuando la estrategia no te esté funcionando para afrontar las distintas situaciones que propone el título. ¿Sacrificaría celdas adicionales de energía y vida por un modificador que te permitiera absorber más daño? ¿Preferirías elegir un salto adicional sobre un multiplicador de puntos de experiencia? Este es el tipo de elecciones al que te enfrentarás y existe una enorme variedad de modificadores a elegir. Mientras que, para expandir las ranuras donde los equiparás, deberás superar los intensos desafíos de santuarios de combate esparcidos por todo New Wen. La primera aventura de Ori nos dejó ante un mundo hermoso, pero también muy reducido en cuanto a personajes independientes del grupo de Ori o del pequeño puñado de personajes secundarios. Ahora, la región de New Wen está mucho más llena de vida y NPCs. Desde las primeras horas encontrarás personajes que no solo enriquecerán tu conocimiento sobre la región, sino que también adoptarán el rol de vendedores que te brindarán la oportunidad de comprar nuevos ataques, mapas, fragmentos espirituales o mejoras directas a las habilidades que Ori ya ha aprendido. La interacción con los NPCs también se refleja en la existencia de misiones secundarias que, a pesar de su excesiva sencillez, resultarán familiares para los fans de los juegos clásicos de aventura en dos dimensiones. La mayoría consistirá en llevar recados o pasar objetos de mano a mano hasta obtener una jugosa recompensa. También se presentarán otras actividades secundarias como carreras contra reloj que extenderán las horas de juego. Los NPCs cobran tanta importancia que llegará un punto del juego donde tengas a tu disposición un pequeño poblado que sirva como base a la que puedas regresar para personalizar o mejorar las habilidades de Ori. Volvamos al combate, pues Ori and the Will of the Wisps es un juego de opciones y hay una marcada evolución con respecto al ataque único que tuvo el primer juego. Ori tendrá a su disposición ataques melee de distintas intensidades, como una con espada ágil de daños ligeros u otra con mazo muy contundente pero lento. A distancia también hay opciones interesantes como un arco, un shuriken o bombas arrojadizas que utilizan un poco de tu barra de energía. El jugador será libre de asignar habilidades de ataque o de desplazamiento a los botones X, Y y B del control, por lo que habrá mucho espacio para la experimentación y para que cada quien descubra el estilo que más se adapte a su manera de jugar. Ni siquiera es necesario utilizar o desbloquear todas las habilidades activas intercambiables para enfrentar los peligros del juego y se agradece esa libertad que rompe con la linealidad y escasez de opciones que ofrecía el primer juego. Si hubo algo que realmente extrañamos del primer título fue la opción manual de crear checkpoints y puntos de guardado a cambio de energía que formaba parte sustancial de la estrategia de exploración. Para esta entrega, todos los puntos de control están preestablecidos y más bien se te ofrece una habilidad de curación a cambio de energía. Del lado del desplazamiento, la inmensa cantidad de opciones que ofrece Ori and the Will of the Wisps nos recuerda una de las áreas mejor trabajadas de su predecesor y que evoluciona de manera satisfactoria en esta secuela. Están de regreso el salto doble, el deslizamiento, el impulso sobre proyectiles, el poder para correr por las paredes y muchos otros movimientos que, combinándolos con el nuevo abanico de habilidades activas de Ori, ofrecen mayores posibilidades para aprovechar el diseño de niveles. Es grato descubrir que Moon Studios no teme al poner al jugador frente a fuertes desafíos de platforming, cuya recompensa es una sensación de satisfacción proporcional al ser superados. Jugar Ori es una bella danza aérea que los jugadores de la vieja escuela que disfrutan la dulzura de los saltos precisos y no temen a la dificultad, disfrutarán. Del diseño de niveles también podemos decir maravillas. No solo estamos ante un enorme mapa con suficiente contenido como para una aventura de 15 horas o más si queremos explorar cada rincón y encontrar cada secreto. El juego incluye acertijos muy ingeniosos que dibujarán una sonrisa en tu rostro cuando los resuelvas, y salas repletas de peligros que exigirán toda tu concentración. Lo que más nos ha gustado del diseño de niveles es lo creativas que son las mecánicas de juego y la relación de estas con cada uno de los ecosistemas de Nguyen. Cada uno de ellos toma como punto de partida una idea sobre la que giran los acertijos o retos de platforming, elemento que pone a Moon Studios muy por encima de la mayoría de los metroidvania bidimensionales del mercado. Tampoco podían faltar duras batallas contra jefes bien diseñados que solo nos hicieron desear que hubiera más enfrentamientos de ese tipo. El juego también hace abundante uso de secciones cinemáticas que funcionan como persecuciones en las que tus reflejos serán la única arma para sobrevivir. El desafío de Ori and the Will of the Wisps está a la altura del de su predecesor, y lo sentimos muy bien equilibrado al completar el juego en modo normal. Estamos seguros que el modo difícil tendrá gratas sorpresas para los jugadores exigentes, y los llevará a ser estratégicos a la hora de elegir los fragmentos espirituales que les permitan sobrevivir. Y bueno, sobre la presentación visual y la narrativa no tenemos quejas. Es un juego hermoso que llega directo al corazón. Si bien la historia repite algunos recursos que ya habíamos visto en la primera aventura de Ori, logra una vez más cautivarnos y dejarnos muy satisfechos con su desenlace, apoyándose siempre en una banda sonora que cumple perfecto con su función de ambientar cada una de las escenas. La única queja que tuvimos con Ori and the Will of the Wisps tuvo que ver con los fuertes problemas técnicos que padecimos al jugar la versión previa al lanzamiento oficial en Xbox One S y Xbox One X. Fueron muy constantes las caídas de framerate y los congelamientos al entrar al mapa, cambiar de zonas o simplemente derrotar enemigos. Las cosas adoptaron un matiz mucho más grave cuando el juego se empezó a cerrar completamente o se presentaron bugs en los puntos de guardado que arruinaron horas de progreso. Fue frustrante quedar atorados en una zona porque no funcionó una animación o ser incapaces de recoger objetos, aún después de un primer parche previo al lanzamiento. Esperamos que la versión de lanzamiento esté libre de estas dificultades técnicas en consola con dos parches que ya están disponibles y parece que dan solución a lo que comentamos. De lo contrario, estaríamos hablando de una de las mejores exclusivas de Xbox manchada por dolorosos descuidos, injustos para el esfuerzo que demuestra el juego en el resto de sus áreas. En fin, no podemos recomendarles Ori and the Will of the Wisps lo suficiente. Es un juego que cumple con las expectativas luego de un amplio tiempo de desarrollo, respetando la esencia que hizo brillar al original, pero evolucionando para entregarnos una propuesta magnífica que le viene de maravilla al catálogo de exclusivas de Xbox. Vale mucho la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!